El Parque Nacional Yasuní, declarado como Área Protegida el 26 de julio de 1979, está ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza, entre los ríos Napo y Curaray. Es el lugar ideal para el turismo comunitario y de naturaleza. Cuenta con una variedad de especies en flora y fauna. La entrada al Parque Nacional Yasuní es por el río Napo, desde la ciudad de Francisco de Orellana, El Coca. Al ingresar al Área Protegida, usted puede disfrutar de Saladeros de Loras, centros de interpretación, torres de observación y conocer las tradiciones de la nacionalidad quichua. Una cordial invitación a todos los ecuatorianos para que visiten este tesoro de nuestro país. Realmente su riqueza biológica y cultural es muy impresionante, es digna de visitar, ya que es un patrimonio natural. También puede disfrutar de actividades como navegar acompañado de delfines en el río Yasuní, recorrer en canoa las lagunas de Tambococha, Jatuncocha y Batelón, observando varios tipos de aves, entre ellas, la agamierón, especie que se encuentra solo en el Parque Nacional Yasuní. Que hagan el esfuerzo por conocer nuestro país, y sobre todo esta zona que es muy diversa, con mucha riqueza natural y que la debemos cuidar. Recuerde que para disfrutar de una experiencia inolvidable en el Parque Nacional Yasuní, usted debe ingresar con un guía, registrar su entrada y cumplir con las instrucciones específicas que le dará el guardaparques, ya que se encuentra en una área protegida, por lo cual su comportamiento y responsabilidad nos ayudarán a conservar este lugar de la mejor manera. Viaja Primero Ecuador. Ecuador Potencia Turística.